¿Quién curará esta herida? ¿Quién llenará mi vida? ¿Quién? ¡No! ¡Chilos! ¡Salud! 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 ¡Mueve la poñera! ¡Cholta bonita! Eres como la luna llena en el mar Por más que corro no te puedo alcanzar Porque te llevas toda mi alma Cuando no estás Eres como la luna llena en el mar Cuanto más corro tú más lejos estás Y si acaso te pudiera llevar Mi soledad Mi soledad Y esto es lo nuevo de los Chilas ¡Salud! ¡Salud! Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano ¡Salud! 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 Me dirán, basta ya, y se irán de mi lado Yo la vi junto a él, comprendí que la había perdido Sus ojos me gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto, el viento acariciándome la cara Cuando éramos felices de estar juntos, y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribe, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Miénteme, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él, si lo curas tú No te he visto con él, si lo curas tú No te he visto con él, si lo curas tú No te he visto con él, si lo curas tú No te he visto con él, si lo curas tú No te he visto con él, si lo curas tú No te he visto con él, si lo curas tú No te he visto con él, si lo curas tú